Hola amigos, bienvenidos otra vez a Ideas Hazlo Tú Mismo Hoy volvemos a hacer una bola antiestrés Esta es super cool, me parece que cada vez he ido perfeccionando mi técnica Cada vez quedan mejor Y esta de aquí brilla con la luz ultravioleta Para hacerla necesitaremos... Voy a usar Neon Nights Ustedes pueden usar cualquier pintura que sea neón o que brille en la oscuridad O con luz ultravioleta Aquí tengo mi linterna de luz ultravioleta para probar como queda todo Y necesitan por supuesto perlitas Orbeez Yo voy a usar unas rosas que son del mismo color que la pintura También voy a usar un globo transparente Y para ayudarme a colocar las perlitas dentro del globo voy a usar un pote de plástico Lo primero que haremos será colorear las perlitas Y voy a colocar pintura Ahí Bueno, pueden ver que ya están brillando Le voy a colocar un papelito que va a funcionar como embudo Si ustedes tienen un embudo pueden usarlo también Cuando estén todas las perlitas dentro de la botella Inflamos el globo y vamos a colocar aquí arriba En el globo ¡Gracias! 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 Y sacamos el aire Y ya está lista mi bolita antiestrés Es súper fácil Y fíjense como brilla bajo la luz ultravioleta Se ve súper cool este efecto Sí, me encanta Espero que a ustedes también les haya gustado Que les haya gustado esta idea Escribanme en los comentarios si a ustedes también les gustan Las bolitas antiestrés tanto como a mí Si les gustó este video que espero que sí Denle un like Ven el resto de mis videos Y no olviden suscribirse a mi canal ¡Hasta la próxima!